Y hay otra cuestión importante que es la centralización política, el debilitamiento del poder feudal, porque empiezan a aparecer las monarquías fuertes, donde un señor feudal más poderoso que otro se transforma en rey y entonces somete a los demás señores feudales en su corte de nobles. Entonces aparece una cierta centralización política y fiscal donde la monarquía desplaza el feudalismo. El norte de Europa es una excepción porque son ciudades-estado en combate permanente entre sí, por eso ahí aparece la figura de un politólogo, tal vez el primer politólogo de la historia que es Maquiavelo, pero el resto de Europa empiezan a aparecer las uniones dinásticas. Isabel de Castilla con Fernando de Aragón que van a armar, van a llegar a, reconquistan toda España frente a los moros y después llegan a América. Y lentamente se va logrando una unidad política. En este caso vemos los territorios de Carlos V o Carlos I de España. Carlos V, más conocido, que dominó, como era descendiente también de los Austrias, dominó Alemania, España y América. Entonces hay una centralización política y fiscal, con excepción, digamos, del centro-norte de Italia. Y ahí aparecen figuras como la del Maquiavelo que va a dar consejos a la buena gestión del Estado. Entonces ahí aparece como el primer teórico o el primer politólogo, podríamos decir. ¿Qué pasó a la historia? Aparece ese adjetivo que es maquiavélico como algo perverso, pero en realidad, claro, al contrario, la buena gestión... Claro, claro. Exactamente. Para la historia pasa como una cosa negativa. Y acá vemos, esta es una figura de Bruegel, Peter Bruegel, también del norte de Europa, en el Renacimiento, el recaudador de impuestos. Aparece la figura de este disciplinamiento impositivo que empieza a emerger en el Renacimiento, ¿no? Donde acá el recaudador de impuestos en una oficina, bueno, aparece caótica, pero en donde aparece el campesino ahí como explotado. Después va a haber una presión impositiva tal que va a haber rebeliones agrarias a posteriori. Pero aquí tenemos. Sabemos bastante nosotros por la presión impositiva que hay en Argentina. Bien. Bueno, centralización europea, pero fragmentación italiana, que van a ser estados muy poderosos en permanente disputa entre sí, imposible de lograr una unidad. Y acá hay otra cuestión, que Italia, es una paradoja, que fue la sede del Imperio Romano, el primer imperio global en la antigüedad, recién va a lograr la unidad en 1870, o sea, prácticamente ayer, porque tuvo una fragmentación impresionante, producto también del poderío que tenían estas ciudades-estados, que estaban en permanente lucha entre sí, intercambio comercial, pero también lucha militar, con ejércitos profesionales, ¿no? Con acuñación de moneda, por ejemplo, el Florín Fiorentino llegó a tener casi aceptación universal, digamos, dentro del contexto europeo, ¿no es cierto? Y después, respaldando o cuidando a los mercaderes, los mercenarios, ¿no? Que eran ejércitos profesionales que eran pagados por los burgueses. En este caso vemos los dos más conocidos, Gata Melata, que es una escultura ecuestre de Donatero que está en Padua, en el Véneto, a media hora de Venecia, y el Coleoni de Verocchio, que está en una plaza central de Venecia, que se distingue por uno un carácter agresivo, porque muchos de estos mercenarios después se transformaron en estadistas, ¿no? Porque llegaban al poder y no... respaldados por un poder militar y después no se querían ir, se transforman en estadistas, ¿no? Ya no se curen con casco. Claro, exactamente, muy bien. Eso también es un fenómeno que se da en las ciudades-estados estas de mercantiles del norte de Italia, que van a contratar un administrador de otro pueblo. Eso pasó que ocupan el palacio comunal y vienen de otro lugar para garantizar una administración supuestamente menos corrupta, ¿no? Pero la corrupción también, según muchos testimonios de época, bueno, el de Camerón de Boccaccio lo da testimonio, ¿no? Bueno, acá tienen un dibujo de Miguel Ángel, que es de una fortaleza, como les decía, que es estrellada, porque para enfrentar a los... ¿La balística? Claro, claro, pero es un dibujo de Miguel Ángel, ¿no? Descubierto recientemente. Entonces, nosotros acá en Argentina había dibujos que creíamos atribuidos a Miguel Ángel y bueno, no, eran, bueno, pero eran, son obras importantes, pero no eran de Miguel Ángel. Bueno, otro fenómeno del Renacimiento es la ampliación geográfica y el comercio global. Acá hay un... nosotros ya hablamos de navegación, pero ahora hay avances en la navegación muy importantes. Los remos van a dar paso a las velas y hay un sistema muy complejo de velas que van a permitir incluso navegar contra el viento. Entonces, empiezan a aparecer avances en la navegación, especialmente lo que se llaman las carabelas con las que Colón va a llegar a América, que tienen velas de distintas formas. No vamos a hablar ahora de navegación, porque sería una cultura renacentista muy amplia, pero que permiten navegar contra el viento. Entonces, eso permitió alejarse también de las costas y llegar a lo que se creía que eran las Indias y terminó siendo un continente nuevo. Avances en la navegación. Aparece el perfeccionamiento de la brújula, que nos marca el polo norte magnético. Aparece el astrolabio perfeccionado, que nos marca, mediante el posicionamiento del Sol, podemos tener idea de en qué lugar estamos. Se perfeccionan instrumentos de navegación, que van a permitir alejarse de la costa europea. Porque hasta ahora hemos visto navegación de cabotaje, podríamos decir siempre, contorneando las costas europeas para llegar de Venecia o de Génova a la costa africana, dentro del mar Mediterráneo, o a lo sumo, bordeando Europa al mar del norte. Se pensaban que se caían. Claro, 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 claro. Porque es que se acababa el mundo. Pero ahora después nos vamos a animar a alejarnos más de las costas. Y a dominar pasa a ser el dominio del mar Mediterráneo, queda como un lago interior, como un patio interior, frente al dominio del Océano Atlántico. Empieza a aparecer el dominio económico del Océano Atlántico. Y uno de los iniciadores de animarse a irse más lejos fue un hijo de un rey, del rey de Portugal, que se llama Enrique el Navegante, que va a promover estudios navales. Es decir, va a armar como una especie de escuela naval en Lisboa. Y eso le va a permitir a los portugueses alejarse de Europa y llegar vía marítima a lo que antes había llegado en la Edad Media, Marcó Polo, por tierra. Entonces ya hemos visto que el transporte marítimo es mucho más económico que el terrestre. Entonces los portugueses van a tener un dominio del mundo en la primera mitad del siglo XV. Que los va a llevar a tener un gran esplendor, un pequeño país. Sí. Van a tener... ¿Cómo? Que han marcado. Claro, van a contornear toda la costa africana y la costa hindú, incluso van a llegar hasta Japón, ¿no? Que Japón recién va a abrir, se va a abrir comercialmente en 1860, pero sin embargo los portugueses llegaron y después los holandeses. Y durante siglos los únicos que podían comerciar con Japón eran los holandeses. Pero después viene la caída del shogunato y en 1860 empieza la era Meiji y ahí la armada norteamericana le obliga a Japón a abrir sus puertos para comerciar, porque si no los encañonan y ahí Japón se abre al mundo. Pero los portugueses son los primeros que llegan al lejano oriente. Van a establecer colonias en... Portuguesa va a haber en Goa, en India, recientemente independizada en 1960. Van a llegar a Macao, que hoy es un centro de juego internacional. Van a llegar a Cochi, que es un puerto en el sur de la India. Van a navegar todo el contorno de África. Claro, los portugueses llegaron antes que... Lo que pasa es que tuvieron la desgracia de rechazar a Colón. ¿Por qué rechazaron? Porque Colón fue a la corte portuguesa a expresar sus ideas de que se podía llegar más rápido yendo a Occidente, a las Indias. Y como lo rechazaron los portugueses, se va a la corte española que... Y que estaba muy debilitada porque recién se reconquistaba España, recién habían echado a los musulmanes. Y entonces... Pero sin embargo lo financiaron y ahí empieza... Ahí terminaron los portugueses para un lado... Claro, claro, claro. Y bueno, después América se la disputa entre el Tratado de Tordesillas, porque hay una competencia entre Portugal y España. El Tratado de Tordesillas que bueno... Los portugueses también son masacradores. Bueno, también. Bueno, acá tenés... Este monumento gigantesco que está cerca de Lisboa, en otra localidad que se llama Belén, nos muestra todos los adelantados, ¿no? Se llaman los descubridores. El monumento a los descubridores que es como... El equivalente a nuestro monumento a la bandera. Pero con los que llegaron... Después hay museos gigantescos de navales. ¿Dónde está eso? Cerca de Lisboa, como a... ¿Dónde está eso? A 20 minutos. Es muy interesante. Belén se llama. Pero después en América siempre hay ciudades que se llaman igual que las europeas. Después está el Belén de acá de América. Pero este es Belén de Portugal. Bueno, las cartas de la... La cartografía es otra disciplina que avanza en forma muy acelerada. Los cartógrafos, los que diseñan mapas, planos... Nuestro continente lleva el nombre de una persona que propició la cartografía, como Américo Vespucio. ¿No es cierto? Y después... Acá está la imagen que te decía. Cristóbal Colón pidiendo apoyo a Juan II, que lo rechaza. Y después se va a repetir, ¿no? Porque después va la corte española y acá hay un óleo muy posterior, en el siglo XIX. Pero simplemente que le muestra a Cristóbal Colón presentándose a Isabel la Católica, en sus ideas de que yendo a Occidente se podía llegar más rápido que los portugueses a las Indias y ganarle de mano a los portugueses. Porque acá hay otro problema para entender. El comercio de las especias y de la sal. Hoy nos puede parecer una cosa anímida, ¿no? Pero cuando no había refrigeración, era la sal lo que conservaba los alimentos. Era muy importante. Y aparte, para conservar los alimentos, la sal era fundamental. Era una industria muy fuerte. Incluso en la Edad Media. Pero bueno, era muy larga para hablar de la industria de la sal. Las técnicas de lograr aislar la sal, ¿no es cierto? Por evaporación, por distintas técnicas. Entonces, llegar a la... Es una superciencia que inclusive hoy en día tiene unos avances increíbles. Claro, claro. Bueno. Y bueno, la sal también fue un medio de cambio. Fue un medio de pago. De ahí, bueno, lugar común decir que el salario viene de la sal, que es real. Por la importancia de la sal, ¿no? Bueno, entonces, llegar a las Indias era quien llegaba más rápido. Y ahí aparece Colón con la presentación y la ampliación de las rutas comerciales. ¿Dónde? Primero, yo les puse Lisboa, desplaza Venecia. Porque claro, Venecia tenía todo su dominio del mar Mediterráneo y contornear Europa. Pero ahora empieza el gran balcón europeo hacia el océano Atlántico. Del dominio del Mediterráneo, que pasa a ser un patio interior de Europa, se pasa al dominio del océano Atlántico. Y después del siglo XVIII, bueno, viene el dominio del Pacífico. Que ya piensan los ingleses, los... Bueno, en fin. Ampliación de las rutas comerciales. En el sentido que... Bueno, acá es un lindo grabado de Estradaños, que fue un grabador que nos muestra una alegoría al descubrimiento de América. Bueno, probablemente idealizado, ¿no? Porque aparece Colón con el cristianismo y hay una India que más parece una europea. Pero... Bueno, hay muchas imágenes de esta época muy interesantes de ver, donde los indios parecen griegos, parecen de la Grecia clásica. En Francia también, las Indias Galantes, que es una composición de Ramó, que aparecen los indios, pero como atletas griegos, los indios de acá de América. Bueno, y entonces el desplazamiento de Lisboa desplaza a Venecia. Eso de Marco Polo llegando a Venecia con especias se terminó, con la seda. Porque ahora las rutas marítimas, ¿no? El contorneo de África por los portugueses, estableciendo Guinea-Bissau, Cabo Verde, Angola, Mozambique... En fin, muchos países actualmente son de habla portuguesa, porque era de este paso de Portugal por las costas africanas. Claro. Bueno, la costa de Brasil, y después, como les decía, Goa, Cochi, Macao, que vendría hasta por acá, no está marcado, qué raro. Y después van a llegar, bueno, mucho después... Bueno, también se produce la posibilidad de dar vuelta al mundo a través del Estrecho de Magallanes, que es abrir otro paso. Porque los cuatro viajes de Colón se enfrentaron con una barrera, que muchos adelantados europeos seguían con esta barrera, hasta que aparece Magallanes, que logra cruzar, claro. Y el Cano, que logra con éxito llegar con vida, también con parte de su tripulación, llega con vida de vuelta. Bueno, entonces, esta ampliación de rutas comerciales va a determinar... Bueno, España, con los viajes de Colón, Colón no sabía que había llegado a América, pero posteriormente se llega a ocupar... España, a diferencia de Portugal, se mete adentro del continente. Esa es una gran diferencia. Hay adelantados. En cambio, los portugueses siempre hicieron la cosa de la costa, ¿no? Como diferencia. Los españoles se metieron adentro del continente. ¿Y para buscar el oro? Claro, con esa idea de buscar la plata por acá, por el río de la plata, y nuestro país que lleva el nombre de la plata, porque mucha plata no había. La búsqueda del dorado, también. Hay mucha... Hay toda una cosa... No sé si decir la palabra mercantilista, o sea, de buscar el metal, el metal, el oro y la plata. ¿Por qué eso buscaba? Ese era el mayor afán, de acuerdo a la época que estaba transitando Europa, porque también en Europa hubo también una escasez de metal en su momento, y se empezaron a extraer minas de plata del centro de Europa, que es otro capítulo, pero empezaron a explorar más profundamente algunas minas antiguas que había en Europa Central, pero hasta que llega el descubrimiento de América, y bueno, ahí viene un gran problema monetario. Ahí, como les decía, dirían hoy los monetaristas, hay un gran problema, porque empieza a haber abundancia de metal. Eso va a provocar inflación, claro. Es como si hubiera más emisión monetaria. Aparece oro y plata en abundancia. Claro, claro. Y bueno, entonces el desafío... Bueno, España busca establecer un monopolio comercial, proteccionista, impidiendo que comercien otras naciones, y entonces ahí viene la gran guerra, los piratas, la piratería, que es la disputa de Inglaterra por los mares, y bueno, y toda la... Que después va a dar lugar a una rama de la literatura importante que es toda la literatura de piratas, ¿no? Y ahí aparecen las compañías, las compañías de indias orientales, de indias occidentales, aparecen incluso los holandeses, que van a... También Holanda empieza a establecerse, a partir de su manejo óptimo en la baja edad media del comercio y la agricultura, también Holanda va a establecer un gran avance en la navegación. Los holandeses también van a llegar a lugares que... Esos viajes son de ellos. Claro, en gran medida también aparecen los holandeses dominando las aguas, no solo los portugueses, además los holandeses se establecen en el Caribe y en el norte de Brasil también, en una época. Y franceses también, por ahí. Franceses también. Hay una disputa de las empresas comerciales, apoyadas por la monarquía, que corresponde a cada uno, y que van a hacer un dominio global, un dominio global, que eso es lo que llamamos la ampliación de las rutas comerciales. En este caso, los holandeses, la compañía de indias occidentales, de 1621, y la de indias orientales, de 1602. Los holandeses van a dominar, como ustedes saben, Indonesia, incluso hay una pequeña guerra después de la Segunda Guerra Mundial de la independencia de Indonesia de los holandeses. En fin, hay también un dominio efímero, de menor escala. Bueno, Nueva York, Manhattan, es de los holandeses primero, después va a ser de los ingleses. Los primeros que llegan a Manhattan son los... New Amsterdam, ¿no se llamaba? Lo que es Nueva York ahora. Después vienen los ingleses. Posteriormente, después viene la ocupación inglesa, pero primero eran los holandeses. La de indias occidentales, de 1621, y la de indias orientales, de 1602. Los holandeses van a dominar, como ustedes saben, Indonesia, incluso hay una pequeña guerra después de la Segunda Guerra Mundial de la independencia de Indonesia de los holandeses. En fin, hay también un dominio efímero, de menor escala. Bueno, Nueva York, Manhattan, es de los holandeses primero, después va a ser de los ingleses. Los primeros que llegan a Manhattan son los... New Amsterdam, ¿no se llamaba? Lo que es Nueva York ahora. Después vienen los ingleses. ¿Cuántos otros días que se habían hecho sobre el norte? Posteriormente, después viene la ocupación inglesa, pero primero eran los holandeses. Bueno, y después se establece la Compañía Británica de Indias Orientales, que va a establecer ya un perfeccionamiento de lo que es el comercio internacional y global. Yo diría de tenernos acá, voy a señalar simplemente lo que se llama este triángulo que se establece entre Europa, África y América. Un gráfico muy sencillo, pero me llevó un tiempito hacerlo para que salga simpático. Va a aparecer América proveedora de materias primas y de metales, Europa proveedora a su vez de manufacturas, y África de esclavos, porque con las leyes que establecen los reyes de España, que consideraban que al indio no se lo podía esclavizar, sino que había que evangelizarlo. Bartolomé de las Casas, claro, bueno, el mismo Bartolomé de las Casas fue un fraile que escribió mucho en defensa de los indios, pero aparece la idea de traer esclavos, porque los indios no se los puede maltratar, bueno, aunque se lo haya maltratado, digo, a nivel teórico. Aparece la esclavitud traficada por los holandeses, británicos y portugueses. Raramente, nunca por españoles. Entonces, África proveedora de esclavos, América proveedora de materias primas y metales, y obviamente Europa, que va a proveer manufacturas. Y acá también aparece una cosa, el intercambio de manufacturas por esclavos que establecen los europeos, con caudillos propios de África. ¿Cierto? Que son los que... Que en la India pasaron. Bueno, en América también se dice. Bueno, con esto vamos a cerrar, así doy tiempo de pasar lista, y vamos a retomar la ampliación de las rutas comerciales, donde se establece un comercio internacional global en el siglo XVI y XVII. Después viene una crisis, que ya lo veremos en la clase que viene. Muchas gracias. 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 Gracias.